Y a ti solo puedo llamarte yo Eva María, ¿eh? ¿Sabes quién me llamaba María? Porque me llamo Estefi, ¿eh? Ah, claro. Sí, hombre. Vamos a llamarla todo Eva María. ¿La llamamos tú? Por favor. No, 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 no. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de... Vale, si os vais a burlar de mí, aprendéis la canción. ¿Cómo era la canción esta de... No, si era para... Eva María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras todo te daría. Eva María... También está la de... Eva María, Eva María me ha dejado. Y Rosalía, Rosalía no me quiere. Me he dado cuenta de que estaba en la hora y era porque me ha jurado. Eva María, Eva María me ha dejado. Y Rosalía, Rosalía no me quiere. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Me ha dado cuenta de que estaba en la hora y era porque me ha jurado. ¡Qué bonsoño, Dios! Bueno, ya se acabó la conversación. ¿Dónde vas, Eva María? Eva María, tu plato. Dime... Tú eres Flamenga, ven conmigo, cariño. ¿Te llamas Eva María? Sí. Víctor Hugo, tú eres Hugo solo. Víctor Hugo. Calla. Me llamo Eva María, así me llamo mi mamá. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas, Víctor Hugo? Porque no se decidían si llamarme Eva o María. Como mi amiga. ¿Qué se llama Víctor Hugo? Me llamaron así porque me ha apellido Barreiro. Y para que no sea Eva va, Eva Barrero, Eva Barce. Pero si tiene el nombre de... María, Barrero, García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!